Cause I'm free Soy tu mufa ¿Qué? Tu mufa Soy yo Ayer le dije Posiblemente Se quede José Luis Perales O Marco Antonio Solis Pero opté más por Marco Antonio Y la próxima Digo que te vas a quedar Y ahí no te vas a quedar Ah bueno Ya te vamos a preguntar Malala Cómo vienen tus predicciones Para el día de hoy Luciano ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? Hola Luciano ¿Qué tal Malala? ¿Qué tal Alain? ¿Qué tal? Cada vez que viene Luciano Es para decir Y Luciano Que anoche estuvo súper bien Una de las notas más altas A la pucha Lo equivocaste ya Luciano Maseo perfecto ya Queremos rozar Muchas gracias La verdad que Igual La canción que canté anoche Es una canción que me gusta mucho Luego es una chacarera hermosa Así como también me gusta mucho Nuestro folclore Y estoy muy conforme con mi presentación Bueno Y antes de hablar con Perales Con Luciano Pasamos a A profundizar un poquito Lo que fue Perales Porque Alain tenemos un nominado Tenemos un nominado Que se le une a Luis Miguel Se le une a Daddy Yankee Y se le une Diego Torres A Diego Torres ¿Qué va a pasar el día de la noche? Antes Revisamos el material Del señor Perales Mira Yo me llamo José Luis Perales Si Perales ya aburría con esta canción Nuestro Perales no podía ser otra cosa que aburrir Pero quiero decir con esto Pero quiero decir con eso No Quiero aclarar que esta es un Este Un adjetivo positivo ¿Por qué? Porque realmente esta debe ser una de las canciones Más tranquilas de Perales Me cuesta emocionarme cuando te veo en el escenario No solamente por tus presentaciones sino por la naturaleza de este artista Yo entiendo la importancia La relevancia de Perales Pero todavía no encuentro algo que me está conectando al artista Hoy José Luis Perales está algo flojo en relación a lo anterior Ves que ya se denotaba con un poco de energía Yo no sé si estás pasando por un trance algo difícil O viniste un poco cansado Pero el comienzo lo hiciste con poca energía Yo no sé si era para ir haciendo bien Para aclimatarte Porque me pareció Y te restaría yo un punto simplemente por eso Porque no he visto la seguridad que yo solía ver en vos Quisiera contarte Que está mi casa vacía Hoy no te llamas José Luis Perales Tu nombre Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Lo quiero decir de esta manera, Denise Lo voy a repetir textual No estoy de acuerdo con la decisión que se toma el día de hoy ¿Qué pasó, Ale? Y después dijo Vos no te llamas Perales Esas fueron las palabras de Clary Arias ayer ¿Cómo te sentiste ayer? Maestro, le iba a decir Profesor, doctor Bueno Realmente uno se siente un poco apenado por lo que pasa algunas veces así Pero son decisiones de ellos, ¿verdad? Que a lo mejor no le llegó mi artista Hasta algunos dijeron que no era de su época Que no le conocía muy poco Entonces, bueno, son decisiones de ellos ¿Se te hace ver, Ale? Que hay un trabajo que ustedes hacen de estudio de personajes Que el jurado no está haciendo Por no ser contemporáneo de su época ¿Eso me está queriendo decir? Bueno, capaz que sea eso No sé o no Pero para... Ana Chace dijo Ana Chace dijo de eso, ¿verdad? Pero para Rubén y Clary Arias, para mí que de su época No, pasó lo siguiente me parece Sí, es de la época de ambos Ana Chace para mí hizo el trabajo ¿Por qué? Porque ella dijo Yo admito en un sincericidio Que yo no conocía a José Luis Perales Pero no es excusa Me puse a investigar No, por eso dijo Me puse a investigar Y a mí me parece un artista un poco aburrido Y dijeron entre Ana y Clary Arias Si Perales luego aburre cantando esta canción Vos también nomás luego ibas a aburrir Si tu trabajo es imitarle Sí, legalmente Pero él realmente es así Es muy romántico A lo mejor ellos no son muy románticos, ¿verdad? Exactamente Ahora, lo que pasó me parece algo muy extraño Fue analizando la tabla de puntajes Que enseguida lo vamos a hacer Clary Arias y Ana Chace Te calificaron de una manera O sea, es como que en todas las votaciones Coinciden mucho Clary y Ana Chace Y Rubén va para otro lado, ¿verdad? Si no era por Rubén Rodríguez Que le puso un 8 a Natalia Jiménez Claramente se iba a ella ¿Por qué? Porque Ana y Clary le dieron notas bajísimas a Natalia Jiménez Más bajas que la tuya Y además desafinó ella Se notó que desafinó en alguna parte Quiero preguntarle Preguntemos a la gente que está en su casa A nuestras amigas que nos ven y nos sintonizan todos los días Que nos regalan un buen numerito de sintonización Muchas gracias por estar ahí con nosotros Abrimos nuestras redes Si le preguntamos ¿Estás de acuerdo con que Perales sea iluminado del día de hoy? ¿Sí o no? Ustedes ven, la red está totalmente abierta para ustedes Luciano, por el otro lado Tranquilidad absoluta Sí, sí, sí La verdad La competencia Cada vez más dura Pero para mí en particular Anoche Mi amigo José Luis Perales Estuvo mejor que Marco Antonio Y creo que la que se tenía que ir Tenía que ser Natalia Natalia Jiménez Porque tuvo varias desafinaciones Y también le salió un gallito ¿Y por qué crees que le mandaron a José Luis? Yo creo que más por el show Y porque está justamente Como que no conocen al artista realmente Entonces ahí como que les parece Capaz, aburrido, ¿verdad? Porque al que le gusta a José Luis Le va a encantar Y va a ser romántica Y va a levantar las manos Y va a vibrar de lo que hiciste Pero si no le conoces Va a estar así Como suele estar locurado Si miramos la tabla de puntaje Malala No fue ni Ana ni Clary Los que le enviaron a él a la sentencia Para mí fue Rubén Rodríguez Que puntuó a Natalia Jiménez Miren esto A Natalia Jiménez Ana le dio 6.8 Y Clary un 7 Rubén un 8 Si Rubén le daba un 7 siguiendo la línea De los compañeros Se iba a Natalia Jiménez Para mí, ¿qué pasó? Que Rubén sabemos que con las mujeres Tiene como una debilidad ¿Verdad? ¿En serio? Para mí que a él le debe costar Darle una nota baja a las chicas Se le genera mucha ternura ¿Perales se fue nominado por ser hombre? Pero ya nos dimos cuenta, Denise, también De que la otra vez Cuando ella así se reía Porque ella es Da gusto mirarle Cuando se ríe Que se yo Genera mucha ternura Pero él todo el tiempo Luego le piropea Estás muy linda Tu sonrisa Así que Rubén Empezá a irte más Por la voz Y por lo que Que están haciendo el show Y no por la lindura Ni la risita Señor director ¿Me puede mostrar nuevamente La placa? Por favor Se la pido Me gustaría ver La votación De lo que hace Clary Porque Clary es el que No está de acuerdo Con todo esto Él le pone A José Luis Perales Un 7.3 Y hay una igualdad De puntaje Tanto de Rubén Con Ana Cuando Clary Dice al final Yo no estoy de acuerdo Con la votación De mis compañeros Nos encontramos Que hay una votación Igualita No hay ni una diferencia Fíjate Solo la tabla de Clary ¿Qué hizo Clary? La nota más baja De Clary Fue para Natalia O sea Clary quería Que se vaya Natalia Fíjate la tabla de Ana La nota más baja De Ana Fue para Natalia Ana quería Que se vaya Natalia Fíjate la tabla de Rubén La nota más baja De Rubén Fue para José Luis Rubén quería Que se fuera José Luis ¿Quién se fue? José Luis O sea Rubén le mandó A José Luis A sentencia Mañana le voy a agarrar A Rubén Y le voy a decir Mañana Antes de que parte Para mí Es el análisis Que hay que hacer Una especie de rally Viste Él está yendo Está yendo Y de repente Entró En un barro En una pica Y no está pudiendo salir Y no lo